¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprenden Casa 2. Soy el profesor Alejandro Sevilla y estoy muy contento de acompañarlos en este espacio que les ayudará a avanzar en su proceso de aprendizaje relacionado con la historia de nuestro país. Con toda seguridad han escuchado estas frases. Nadie es y su pasado y quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero, ¿qué de verdad hay en ello? Sin duda, conocer y comprender nuestro pasado es sumamente importante para evitar repetir los mismos desaciertos. Por ello, a lo largo de esta semana identificaremos las instituciones económicas, políticas y sociales que favorecieron la consolidación del virreinato. En lo que respecta a esta sesión, nos enfocaremos solo a una, la iglesia, el rol que jugó en la época novohispana, su relevancia e influencia en la sociedad. Se han preguntado, ¿qué instituciones novohispanas siguen vigentes? ¿La función para las que fueron establecidas sigue siendo la misma? Y bien, antes de comenzar, quiero recordarles la importancia de seguir cuidando. Para ello, hay que lavarse continuamente las manos con agua y jabón, al menos 20 segundos. Mantener la sana distancia, es decir, alejarse de los demás por lo menos un metro y medio. Utilizar el cubrebocas correctamente a salir de casa, o sea, protegiendo nariz y boca. Y realizar el estornudo de etiqueta. Por tanto, les exhorto a que sigamos practicando estas medidas. Ahora, conozcamos el propósito de la sesión. Y este es, identificar el poder de la iglesia en la vida de la Nueva España y el papel de la Inquisición. Si lo recuerdan, en sesiones anteriores conocieron cómo fue el proceso de evangelización con la población indígena de Nueva España. También, quiénes tuvieron esa tarea evangelizadora. Por tanto, en esta ocasión se hablará de la Iglesia Católica como una de las instituciones novohispanas más importantes del virreinato. Así, reconoceremos su influencia en los distintos aspectos de la vida social. Además, conoceremos la función del santo oficio de la sesión en Nueva España y sus justas maneras de hacer cumplir la norma. Por ello, quédense conmigo para descubrir juntos lo relacionado con este interesantísimo tema. Recuerden que para realizar anotaciones solo necesitan bolígrafo y cuaderno y su libro de texto por si desean profundizar y ampliar sus conocimientos acerca del tema. Entonces, hagamos el recorrido para descubrir cuál fue el papel de la Iglesia Católica en la época novohispana. ¿Cuál fue la función de la Inquisición? Acompáñenme. A continuación, leeré un artículo sobre dos casos de una sentencia a cargo del santo oficio por hechicería de dos esclavas africanas. Les sugiero poner mucha atención. Algunos casos del Archivo General de la Nación. Los esclavos del México novohispano, aunque de sangre pura, por su sola condición social no tenían ninguna posibilidad de clemencia. El pesado trabajo los llevaba a renegar de Dios y de los santos en momentos de abusos por parte de sus amos. Y como escapatoria o esperanza, recurrían a la hechicería. Un caso documentado es el de una esclava de origen africano de nombre Marta, que fue acusada en el santo oficio de la Inquisición por Gonzalo Guerra. Él, por descargo de conciencia y no por odio, aseguró en los tribunales que Marta había realizado hechizos con orejas de conejo, uñas de gallina, agua y con un libro con un Jesús doblado a la mitad. Veintinueve días después de este señalamiento y reuniendo la información necesaria, se aprendió a la esclava para llevarla a la cárcel donde inició el proceso de confesión. Se le preguntó su nombre, si era cristiana y de quién era esclava. También declaró todos los actos en los que había participado. El primero de esos actos se relacionó con una mujer llamada María de Hermanta, la cual quería casarse. Marta realizó un hechizo con una botija de vino, dos mantas, una camisa y unas naguas. El segundo acto fue solicitado por otra esclava de nombre María Espinosa, quien buscaba su carta de libertad. Le pidió una camisa y vino para poder realizar el conjuro. Entre tantas interrogaciones del santo oficio se delataron a otros hechiceros como el indio Coatzemun. Él le recomendó polvos de raíces de hierbas que debía poner en la cama y la camisa de su amo para que la trataran bien y que al final aseguró que funcionó porque la trataron como a una hija. Después de los testimonios, Marta fue setenciada el 9 de julio de 1537 y fue llevada por el aguacil Pedro de Medellina de la cárcel en la que estaba presa a la iglesia mayor de la Ciudad de México. Debía llevar una corona pintada en la cabeza, una candela en las manos e ir descalza. Ella misma leyó su sentencia delante de toda la gente en aquel acto público y también prometió no volver a realizar hechizos ni decir que lo sabía hacer. Fue encarcelada aproximadamente dos meses, tiempo en el que se reunieron las pruebas en su contra. Después de ese tiempo, la sacaron con una corona pintada en la cabeza, llevada en un caballo atadas las manos y la garganta. Con una soga fue llevada por las calles y tiangues de la ciudad, dándole 200 azotes con voz de pregón como un ejemplo de lo que no se debía hacer. El Archivo General de la Nación, en el ramo de Inquisición, relata también el caso de Francisca, la esclava negra de Luis Marín, quien fue condenada por el santo oficio. La sacaron de la cárcel en la que se encontraba, cabalgando en un asno, atada de manos y pies, con una soga en la garganta y una trusa en la cabeza y también recorrió los tianguis de la ciudad. Pregonando el delito para que sirviera de ejemplo, le dieron 100 azotes en su espalda desnuda. Su sentencia se relacionó con la participación de Luisa Rodríguez, quien, según los documentos, se encargó de dar a un hombre un pedazo de carne con el que realizó un pastel, agregando vino mezclado con un poco de sangre de su purgario. El hechizo tenía el objetivo de amarrar a un hombre. Impresionante, ¿no? Ahora, con base en la lectura, los invito a reflexionar acerca de las siguientes interrogantes. ¿Qué otros castigos impuestos a los sentenciados por el tribunal del santo oficio conocen? ¿Qué sector de la población novohispana creen que era el más vulnerable a ser culpado por hechicería? Para entrar de lleno a nuestro análisis, quiero que vean las siguientes imágenes e intenten responder a las preguntas. ¿De qué lugar se trata? ¿Qué se representa en la imagen? ¿De qué material suponen que está hecho? ¿De dónde creen que se obtenían los recursos para elaborarlo? ¿Qué es? ¿Qué elementos observan? ¿Cuál será su significado? ¿A qué institución creen que representa? ¿Qué grupo de la sociedad está representado? ¿Qué acto se estará llevando a cabo? ¿Qué observan en la imagen? ¿Qué creen que represente? ¿Por qué lo creen? ¿Qué observan en la imagen? ¿Qué creen que representa? ¿Por qué lo creen? Como recordarán, en sesiones anteriores hablamos acerca del proceso de evangelización y quiénes se encargaron inicialmente de ello. Me refiero a las órdenes religiosas, franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas. ¿Lo recuerdan? Justo, les platicaba que ellos pertenecían a uno de los dos cleros existentes, al clero regular. Este, constituido por estas órdenes, acordaba directamente con la corona. De manera específica, obedecía al virrey. Recordarán que asumieron la tarea educativa del virreinato y establecieron escuelas de primeras letras en varias ciudades. En lo que respecta al otro clero, el clero secular, por su parte, dependía de las decisiones del obispo, quien a partir de 1549 fue adquiriendo más control sobre la administración y vida religiosa novohispana. Pero, ambos cleros, a partir de mediados del siglo 16, participaron en la evangelización de los indígenas. Cada uno planteaba una estrategia diferente para la conversión de los indígenas. De manera general, el clero regular y el virrey pretendían hacerlo visitando a las comunidades y respetando las propiedades de las tierras de los indígenas. Por otra parte, el clero secular y el obispo planteaban concentrar a los indígenas en un lugar para catequizarlos, sin tomar en consideración que muchos no compartían la misma lengua ni la cultura. Además, consideraban que los indígenas tenían muchas tierras innecesarias y pretendían expropiarlas para los españoles. La iglesia, como saben, fue una de las instituciones novohispanas más importantes porque tenía injerencia en todos los asuntos de la vida civil y religiosa de la sociedad. Para conocer un poco más acerca de nuestro tema, veamos el video Iglesia y Sociedad en la Nueva España. Adelante con el video. La sociedad novohispana destinaba una parte importante de sus rentas al sostenimiento de los clérigos y de las instituciones eclesiásticas, lo que constituyó una carga pesada para muchas personas. Todos los fieles estaban obligados a dar limosnas a la iglesia, cuyo monto dependía de sus posibilidades. Los indios, mestizos, mulatos y negros hacían aportaciones pequeñas, pero como eran muchos, la suma de ellas llegaba a ser considerable. Las personas de la élite acostumbraban a hacer donaciones cuantiosas cuya finalidad era ganar prestigio para las familias y obtener sufragios para la salvación del alma en el más allá. Las donaciones podían consistir en capital líquido, bienes muebles e inmuebles o instrumentos de crédito. Grandes benefactores fueron los comerciantes y mineros y algunos hacendados, entre ellos el conde de regla Agustín de Vergara, José de la Borda, para sólo nombrar unos cuantos. Muchas personas realizaban fundaciones piadosas y capellanías de misas destinadas a producir rentas para la manutención de los sacerdotes y para solventar los gastos tales como la celebración de misas y peregrinaciones, la adquisición de velas y la contratación de músicos. En retribución el clero se ocupaba casi de la totalidad de las instituciones asistenciales, hospitalarias y educativas. Desde el siglo XVI se crearon hospitales para atender a los leprosos, enfermos de la peste y los retrasados mentales, entre otros. Se fundaron recogimientos para mujeres solas, sin recursos, separadas o con vidas pecaminosas. Se edificaron orfanatos para los huérfanos y casas para los ancianos. Un vínculo importante entre la iglesia y la sociedad fueron las cofradías, que eran laicas pero estaban asociadas a instituciones eclesiásticas. Sus miembros debían acudir a las procesiones y misas que organizaban, rezar por las almas de los cófrades difuntos y cumplir con las cuotas mensuales estipuladas. Los cófrades recibían encompensas atención médica, mortaja y entierro en el momento de la muerte y bienes espirituales como rezos y misas para la salvación del alma. Con excepción de la universidad y algunas instituciones educativas laicas, la educación era impartida por el clero. En muchos conventos se impartía enseñanza a niños y a adultos, que naturalmente comprendían las bases de la religión católica, pero también llegaba a incluir nociones de gramática, álgebra, escritura y lectura. Los jesuitas en particular destacaron por la calidad de sus colegios. Estos tenían magníficas instalaciones y métodos educativos y contenidos pedagógicos modernos para la época. Gran parte de los niños de las clases altas fueron formados en ellos. Todavía hoy día subsiste la mayor parte de los edificios de iglesias, conventos, escuelas y hospitales edificados en el virreinato, lo que da carácter y belleza a muchas de nuestras ciudades. Incluso hay instituciones que han permanecido activas desde su fundación como el Hospital de Jesús, fundado por Hernán Cortés, el Colegio de las Vizcaínas, subvencionado por los comerciantes vascos de la Ciudad de México y el Real Monte de Piedad, fundado por el Conde de Regla. Como bien lo acaban de explicar en el video, todos los fieles estaban obligados a dar limosnas a la iglesia, cuyo monto dependía de sus posibilidades. La suma llegaba a ser considerable. La iglesia se puede considerar como la reunión de todos los fieles de una religión. En el caso de la época novohispana, nos referimos a la fe católica. Como sabrán, los sacerdotes regulares habitaban en conventos y seguían la regla o norma propia de su orden. Por tanto, realizaban los votos monásticos y no dependían de la autoridad de un obispo. Los sacerdotes seculares se encargaban de una iglesia. Por tanto, estaban en contacto cotidiano con los fieles. Vivían en el siglo, es decir, entre la gente. Cabe precisar que no realizaban los votos monásticos, pero dependían de la autoridad de un obispo. De acuerdo con el derecho canónico, es decir, las leyes eclesiásticas, una vez realizada la evangelización de los naturales, o sea, la conversión a la fe católica, se debía atender las necesidades religiosas de los fieles y administrar los sacramentos. Así, la iglesia se hacía cargo de la administración y registro de bautizos, comuniones, matrimonios y defunciones. Al inicio del siglo XVI, esta tarea la desarrollaron los frailes regulares. A mediados del siglo XVI, los obispos comenzaron a tener mayor injerencia en los asuntos administrativos y demandaban que los frailes los obedecieran y solicitaran permiso para realizar las actividades en Nueva España, como fundar nuevos conventos. Lo anterior agudizó la pugna entre ambos grupos religiosos, cada uno pretendiendo obtener mayor jurisdicción, es decir, autoridad, dominio e influencia sobre las poblaciones indígenas, pues esto implicaba poder político y económico. Por ejemplo, se sabe que las órdenes religiosas se convirtieron en dueñas de grandes extensiones de tierra en diferentes partes del territorio de Nueva España y que en 1562 se les insistió en renunciar a las propiedades de los pueblos indios y aceptar únicamente aquellas que fueran entregadas como donativos. Respecto de los gobiernos diocesanos, es decir, los obispos y cabildos eclesiásticos, que desempeñaron un papel fundamental en la conformación económica y política de la sociedad, su organización fue la siguiente. En las principales ciudades se ubicaban las catedrales donde residían los obispos. Estas eran administradas por el cabildo, que entre muchas otras funciones tenía la de ayudar al obispo en el gobierno de la diócesis, es decir, territorio gobernado en materia eclesiástica por un obispo, elegir a su sucesor, atender el culto de la catedral, recaudar limosnas, mantener la capilla de música y su organista. Por tal motivo, como la iglesia requería financiar su proceso de evangelización, pacificación y construcción de edificios, la corona le autorizó cobrar impuestos para obtener dinero, de modo que tenía el derecho de cobrar 10% de la producción agropecuaria. Todos los agricultores debían pagar a la iglesia un diezmo, palabra que proviene del latín décimos y significa décima parte. De esta manera, la iglesia se allegó de vastos recursos y, no en pocas ocasiones, los utilizó de forma desmedida y derrochando lujos en las actividades eclesiásticas. A mediados del siglo XVI, el Obispado de México se transformó en Arzobispado y con ello se fundó la provincia eclesiástica mexicana. Entre 1555 y 1565, Fray Alonso de Montúfar llevó a cabo dos concilios, es decir, reuniones entre clérigos, con la intención de reforzar los privilegios de los religiosos seculares, así como para establecer las instituciones con las cuales tendrían participación en la sociedad. Para la defensa de la fe y evitar la propagación de ideas opositoras a la doctrina o actos contrarios a los mandatos de la iglesia, una de las medidas que encontró la iglesia católica fue la creación del santo oficio en la Ciudad de México, fundado por Cédula Real en 1569. Dos años después, en 1571, el doctor Moya de Contreras, inquisidor mayor de Nueva España, estableció en México el Tribunal del Santo Oficio o Santa Inquisición, cuyos miembros tenían la libre facultad de inquirir, es decir, investigar, en aspectos de la vida de cualquier persona, bajo cualquier circunstancia, sin importar su rango social o su cargo político. ¿Qué les parece si para conocer más de ello vemos el siguiente video titulado Los delincuentes de papel, Inquisición y libros en la Nueva España? Como si se tratase de delincuentes, cientos de libros fueron perseguidos, detenidos y castigados por la Santa Inquisición durante los tres siglos que duró la colonia. Ese proceso quedó registrado en numerosos expedientes históricos que también describen la intensidad con que sobrevivió un mercado negro sostenido por lectores de las clases sociales acomodadas. Lo anterior es narrado en el libro Los delincuentes de papel, del historiador Abel Ramos, recientemente editado por el INAH. A raíz de la invención de la imprenta, a mediados del siglo XV, en Alemania, las ideas empezaron a circular a una velocidad como nunca antes se había visto. Se ve al libro como algo sumamente peligroso. Hay un historiador francés que calificó al libro como ese fermento. O sea, ahí está y no se sabe qué pueda producir, pero puede ser un peligro en potencia. Luego de hurgar entre 1.500 documentos archivados por la Inquisición, el historiador localizó 300 titulados Libros Prohibidos, cantidad que ubica a esta falta en el quinto lugar de 120 delitos, antes que el asesinato y el robo, dato que despertó la curiosidad del historiador. En estos documentos, como le decía, se fijan una serie de normas y entre ellas aparecen las prohibiciones de libros. Y aparecen también muchos títulos de libros concretos. A veces libros en general, por ejemplo, de Lutero, de Calvino, de herejes, que esos deben evitarse. Pero a veces también citan concretamente tal obra de tal formato, del tal autor, publicado en X lugar, etcétera. Pero mientras el santo oficio detenía publicaciones perseguidas, en las mejores esferas sociales se tejía un entramado que las hacía circular a través del mercado negro. Eran eclesiásticos de todas las jerarquías. Había funcionarios de la corona. Englobé en este libro a los libreros con los comerciantes, porque, entre otras cosas, porque los libros eran una de tantas mercancías. No había una, a veces, una separación tan tajante. Un comerciante podía vender de lo que fuera. Azúcar, fierro, medicinas, y entre tantas mercancías, libros. Hubo una serie de artimañas. Por ejemplo, meter los libros en el fondo de las maletas, o pasarla a los funcionarios, que luego no les revisaban sus maletas. Contra todo lo que se pudiera pensar, el más censurado fue la Biblia, cuando no estaba escrita en latín. Pero también las obras de la ilustración y la literatura erótica se persiguieron sin éxito, porque sus consumidores practicaban la lectura intensa y mantuvieron la circulación de libros prohibidos, hasta que cerró la Santa Inquisición. ¿Alguna vez se imaginaron que algunos libros fueron perseguidos, detenidos, censurados y destruidos por la Iglesia Católica? Impresionante, ¿no? Se preguntarán, ¿por qué lo hacían? Fácil, en aquella época, muy pocas personas tenían acceso a una instrucción. Por lo tanto, la mayoría era analfabeta. Esto era una gran ventaja para la Iglesia, pues de esta manera evitaba que algunas personas pudieran sublevarse en contra de las prácticas que ésta realizaba, como sucedió en Alemania con la llamada Reforma Protestante. Por poner un ejemplo, la Biblia era un documento que solo podían leer e interpretar los eclesiásticos, así que cuando no estaba escrita en latín, era censurada, pues evitaba que otras personas estudiadas interpretaran a su modo y propagaran su versión de las ideas inscritas ahí. De esta manera, las funciones de la Inquisición consistieron en reprimir y atemorizar a las personas con el pretexto de perseguir la idolatría, es decir, prácticas o creencias que no estaban sujetas a la religión católica. La brutalidad de los castigos fue necesaria, según la propia Iglesia, para combatir el paganismo que persistía entre los indios, acabar con los extranjeros que profesaban simpatías con el protestantismo y otras ideologías religiosas. Asimismo, se encargó de perseguir la brujería y censurar los libros prohibidos. Esto último impidió que nuevos conocimientos se difundieran, pues se pensaba que no eran aptos para la sociedad novohispana. Muchas obras ni siquiera lograban entrar al territorio, pues era común encontrar a enviados especiales del santo oficio para interceptar obras prohibidas en los principales puertos novohispanos. Es importante destacar que la Inquisición no juzgaba a los indígenas. Estos eran juzgados por el Provisorato de Naturales, que era un tribunal eclesiástico encargado de castigar la adoración a los antiguos dioses, así como faltas a la fe católica. La mayoría de las personas que fueron condenadas por el santo oficio, por lo general obedecieron a supuestas causas de practicar magia y hechicería. La eliminación definitiva del tribunal se realizó ya en la proximidad de la Proclamación de Independencia de Nueva España en 1820. Bueno, lamento decirles que estamos por llegar al final de nuestra sesión, Pero, ¿qué les parece si ponemos a prueba lo aprendido con la siguiente actividad? Realicemos juntos un crucigrama. ¿Listos? Iniciemos con las preguntas verticales. Número 1. ¿Sector religioso inicialmente encargado de la tarea evangelizadora? Muy bien, órdenes religiosas. Número 2. Clero que precisamente estaba constituido por estas órdenes y que además acordaba directamente con la corona. Acertaron. El clero regular. Número 3. Clero que fue adquiriendo el control sobre la administración y vida religiosa novohispana. Así es, el secular. Ahora vamos con las horizontales. Número 1. Pago que la corona autorizó con el fin de financiar el proceso de evangelización, pacificación y construcción de edificios. Bien, el diezmo. Número 2. Tribunal establecido por Dr. Moya de Contreras, inquisidor mayor de Nueva España, en el año de 1571. Santa Inquisición. Número 3. Libro censurado por la Iglesia Católica para evitar su libre interpretación y traducción. La Biblia. Muy bien, les felicito. Seguramente acertaron a todas las respuestas. Pues bien, en síntesis, así como política y territorialmente se organizó Nueva España, la Iglesia Católica estableció la organización por diócesis. El clero secular, constituido por sacerdotes católicos, fue el encargado de administrar las parroquias. De esta manera, todos los sectores sociales de Nueva España estaban obligados a pagar limosnas para sostener los gastos de la Iglesia. Así mismo, se estableció el santo oficio como un órgano judicial para afianzar el poder y el control de la corona y descubrir a los enemigos de ésta. Ahora, para reforzar aún más el tema, les tengo un reto. Los reto a que indaguen qué instrumentos de tortura utilizaba el santo oficio para lograr que los supuestos herejes confesaran su delito. Asimismo, qué sector de la población tendía a ser acusado con mayor frecuencia. Para superar el reto y ampliar más sus conocimientos sobre lo que vimos en estos minutos, pueden consultar el libro de texto de tercer grado de secundaria y pedir apoyo a sus maestros. Así es como hemos llegado al final de esta sesión. Pero descuiden, nos veremos pronto y continuaremos conociendo nuestro pasado. Soy Alejandro Sevilla. Hasta la próxima.